Esta iniciativa surgió también por una inquietud que yo siempre tuve con respecto a Iquique. Que venía gente a la ciudad y me decía, ¿dónde voy? En la ciudad de Guadalupe, en el centro de Guadalupe, en el centro de Guadalupe, en el centro de Guadalupe. Es muy popular en Iquique, así que más encima haciendo un saludo y todo. Fue algo realmente lindo, que voy a atesorar en mi corazón, siempre. Este proyecto trata de rescatar primero la estética de los lugares, nosotros quisimos plantear este trabajo como un fotolibro de tal manera que nosotros podamos, la gente que pueda ver el libro pueda ver de qué se tratan los lugares, cómo son las personas, tratar de rescatar la esencia a través de fotografías en blanco y negro. Bueno, ahora nos dirigimos al bar El Dándalo, es un bar que a mí me llamó profundamente la atención por sus puertas principalmente y quise conocer más o menos qué pasaba adentro, cómo era el ambiente, qué tipo de público iba y la señora Patricia, que es la señora que atiende, que es muy amorosa y el dueño también, hemos logrado tener una relación bien buena onda y contarme un poco la historia. Mire, yo considero que este barrio es parte de la identidad de Iquique, este lugar tiene mucha historia, ha venido mucho tipo de gente, yo converso a veces con gente que nació acá y ya se fueron a radicar otros lugares, pero siempre vuelven de vacaciones, visitas y vienen para acá. Entonces, yo converso con esas personas, ellos me dicen que el barrio ha cambiado bastante, sí, pero el negocio sigue igual. Mire, yo estaba pensando y me emocioné porque en realidad yo poco, pero yo me sentí bien porque mi papá y mis padres lucharon un acto por este negocio. Nosotros teníamos que levantar a cargar la botella, a barrer la vereda, a limpiar, a hacer la acción del baño y todo, y yo sé lo que ilusionó mi papá y mi mamá. Entonces, es bien por ellos porque ellos hicieron esto, comprende, es bonito porque es una cuestión que han dicho, bueno, mi padre, mis padres están muertos, pero que lo vieran, lo que hicieron ellos y lo que ahora, lo que vale, al poner lo que están haciendo ustedes, yo me siento feliz, feliz, feliz. Como les digo, era pura tierra, y está el matajero ahí, así que nosotros lo educamos ahí, jugamos, después lo arrancamos al matajero a bañarlo, lo bañamos ahí a donde estaba la tina, donde limpiar la guata, donde limpiar, sí, entonces como ellos botaban después y ya en agua limpia, tiramos. La importancia del Fondar es clave porque nosotros que somos como agitadores culturales, que nos gusta el patrimonio, nos gusta la cultura, nos gusta el arte, siempre tenemos muchas ideas dando vueltas. Podríamos hacer esto, oye, podríamos hacer esto otro, podríamos trabajar aquí, pero falta alguien que diga, ya, pues hagámoslo, ahí está la plata, ahí está el tiempo, así se hace, ahí están los recursos. Ustedes lo quieren hacer, hágalo, y el Fondar es una plataforma que te permita hacer eso. Música Música para que quede como menos el barrio en morro, pero curupucho era la palabra, carapucho, pero se equivocó, se equivocó como curupucho, pero el fondo es eso, que es la parte más alta de un morrito. Este libro tiene relatos, relatos cortos de no más de 300 palabras, que la idea es concentrarse en la foto, pero siempre dando un poco el lugar, siempre describiendo el lugar como es, y en esos textos, yo que los escribí, intenté destacar y recalcar la identidad que tiene cada lugar, porque a pesar de que son cinco bares de la ciudad que son muy parecidos, a pesar de que uno por fuera los puede ver muy parecidos, son la misma línea, apuntan hacia el mismo público, a pesar de todo eso, son distintos. Cada cual tiene su identidad, cada cual tiene sus parroquianos, cada cual tiene su historia, y eso culturalmente es súper rico, y es importante también aprovecharlo, visibilizarlo. Esto era un, según los comentarios, un barco peruano, en la época cuando Iquique era el Perú. Está en la cabeza de muchos Iquiqueños, como en distintas épocas también, que el antiguo demo, es como un centro social. Espacio donde ellos abocan, o sea, donde demostrar su arte, su cultura musical. Entonces no tenía, entonces, por algo se llama arte democrático, arte cultural, porque le dimos ya más a la gente que no tenía dónde ir. Yo creo que este es un trabajo necesario, porque aquí, con este tipo de iniciativas, se genera este rescate de la memoria histórica, no tradicional, que es como más ánder, como más bohemia, pero es súper necesario rescatar estos espacios, que más allá de ser un bar, son centros sociales. Esta iniciativa surgió también por una inquietud que yo siempre tuve con respecto a Iquique, que venía gente a la ciudad y me decía, ¿dónde voy? Porque reviso internet, reviso cualquier plataforma y me tiran a un restaurante cuico, me tiran al casino, me tiran a la península y de verdad esos son lugares que pueden estar en cualquier lado. Este negocio empezó hace, en este espacio, hace aproximadamente 50 años atrás, porque yo soy familia venida desde la Pampa Salitrera. Yo nací en Humberton, mis padres estuvieron allí hasta después que paró la oficina. Bueno, en realidad, un libro siempre es como vitalicio, como imperecedero. Siempre va a quedar allí. Aquí vamos llegando al famoso Chache Shop. Y está recién abriendo porque aquí somos en Iquique fanáticos para la sieta, entonces seguramente el Tolín. Vamos a darme una sietecita y ahora empieza todo el carrete de los viejos. Aquí viene a hacer la previa el fin de semana, aquí se empieza. Así que se está abriendo, así que lo venimos a invitar para la actividad de mañana mientras empieza a organizar su día. Aquí está. Este negocio, este año, cumple 50 años. Se empezó la Navidad del año 1969. 69. Estábamos en otro local, en la calle Orellas, con el Obispo de la V, en la esquina. Desde ese tiempo hasta ese local, tuvimos 12 años allí en ese local. Digo, tuvimos porque la persona que está allí en el cuadro, mi padre, él empezó conmigo, empezamos los negocios. Y después ya acá llevamos 31 años. Claro, este negocio es parte de la identidad de Iquique. Es parte de la identidad de Iquique. Es un negocio popular. Mayoritariamente gente joven toda la que viene. Mayoritariamente, porque antes había venido mucha gente de edad. Pero poco a poco, uno se fueron muriendo, se fueron cambiando a otro local que venden licores más fuertes. Está dentro de la identidad de Iquique. Porque acá vienen desde un oblero, a tal tipo que recoge la basura, hasta médicos, abogados, periodistas, profesores. Venden de todo tipo de gente. Entonces, está metido dentro. Y más encima con esto es mar. De hecho, este es el único local en Chile donde se vende solamente choc. Me siento honrado porque no me imaginé nunca que un negocio tan chiquitito iba a generar así a nivel nacional, porque este negocio es conocido a nivel nacional, inclusive en el extranjero. En la guía turística internacional figura este negocio. No porque lo haya puesto yo ni nada, sino que no tenía ni idea, pero está ahí. Ha venido mucha gente extranjera acá. Y entonces yo, feliz, porque hay un negocio tan chiquitito, digo, que sea considerado para una cosa tan importante como la que hacen ustedes. El evento que estamos organizando hoy es el lanzamiento del fotolibro Iquique en Estado de Shop. Y también una exposición, una exposición itinerante de algunos retratos de los bares. No todos son las fotos que salen en el libro, porque no quería que se repitieran tanto también. Y vamos a hacer la exposición en el Curupucho, pero se va a ir moviendo por todos los bares. Es la idea que todos los bares tengan acceso a estas fotos. Sin duda, esta actividad fue muy grata. poder compartir con los dueños de los bares, bares tradicionales de nuestra ciudad, que, como comentaban, están de cierta manera perdiéndose. Por lo tanto, ha sido súper importante participar, estar aquí, poder conocerlos, poder conocer sus impresiones, conocer el aspecto que pudieron ir generando con los ejecutores de este proyecto. Y, bueno, ver el producto final, que es el libro que estamos acá recibiendo en el fondo a todos los que participamos en esta actividad, donde va a quedar plasmado, sin duda, el trabajo de Mariana y de Felipe. Mi impresión, absoluta emoción, satisfacción de haber cerrado este proyecto con tanto éxito, que hayamos sido capaces de hacer el fotolibro, que hayamos sido capaces de hacer un lanzamiento tan bonito y, por supuesto, lo que a mí, personalmente, más me interesaba, que fuera entretenido. ¡Gracias! ¡Gracias!